Música Un relembro a cada momento Dormí cubo plomo De un puro babuchero poco a poco Dos ari, vinti, dos minutos Sto pensando en poco No te sinto y voy presente dentro de mi piel Oye, maio, te sufrí Acredita que siempre a mí se te sufrí Mi corazón que te aguanta más Estor que intensa, tan agua, mal que te hagas Será que el bol de chuva, tan sol Cada minuto, cada día, cada paso Cada agua que te cae Cada sueño que te hace Cada luz de bosones Que es soldar, tan matando Enfrentar o mundo E é difícil, tan difícil Nunca é parar a tempo Joveu sem limita Nunca precisa de más nada Nunca é parar a tempo Un segundo cubo, tan longe de mí Te aparece una eternidad Nunca te aconsegui controlar que altura Nunca te aconsegui, nem se tenta ignorar Milhar de veces por día, un te pensando en algo Milhar de veces por día, un te tenta lembrar Un poco difícil, tan longe de mí Durante días de sonar Yo vivo vos, soy padre de viañador Cada vivención, cada día Cada paz, cada agua que te cae Cada sueño que te hace Cada luz de bosones ¿Quieres dudar? ¿Está matando? Enfrentar el mundo es difícil, tan difícil siempre Sofri, nunca cremas, nunca cremas Sofri, nunca cremas, nunca cremas Sofri, nunca cremas, nunca cremas Sofri